Hola mis amores, feliz lunes, bienvenidas y bienvenidos a su canal. Espero que tengan una excelente semana llena de mucho amor, muchas bendiciones y sobre todo mucha salud. El día de hoy les voy a compartir mis fragancias favoritas del mes de enero. Estas de hecho fueron las fragancias que más utilicé, que más disfruté durante el mes. Voy a comenzar con un body mist que de hecho me terminé en enero y es Mystic Lover de Victoria's Secret. Es un body mist que para mí este body mist huele a rosa, a rosa cítrica frutal, una rosa fresca frutal, frutos rojo lychee. Pero a mí me encantó eso por su aroma de rosa, una rosa jugosa, frutal, alegre y bueno, ya saben de que yo soy amante a la rosa. Me terminé este y comencé a trabajar, a darle uso, a sacarle provecho a este que se llama Pure Seduction La Creme. Ahora, este Pure Seduction La Creme es parecido a la versión Frosted y bueno, la salida, pero este tiene un toque de manzana caramelizada. Para mí es manzana caramelizada con toquecitos florales, pero la salida cítrica con ese toque de malvavisco que se parece también a la versión Frosted que me encanta. Ay chicas, este body mist de Victoria's Secret sigue siendo uno de mis favoritos, en realidad que lo encuentro adictivo. Así que esos fueron mis body mist más utilizados del mes. Les cuento que gracias a Dios el mes pasado cumplí, fue mi cumple. Y usualmente me gusta hacer un party, una fiestita, pero por la situación actual, ya ni puedo hablar, por la situación actual no hice nada de eso. Lo que hice fue mejor darle gracias a Dios que me dio un año más de vida, que tengo salud, mi esposo, mi hijo, mi mamá, mis hermanos, todos ellos están bien. Así que mejor le di gracias a Dios y solamente me di una escapadita con mi esposo, mi bebé. Fuimos a cenar y para la cena utilicé esta fragancia de la marca de House Ossie Josh que se llama Pasión del Amor. Pasión del Amor. Este perfume divino. Es un aroma que para mí es, yo lo describiría amaderado, oscuro, sexy, pero a la vez frutal. Porque tiene oud, oud, vainilla y una dosis de frambuesa. Así que es un aroma oscuro, amaderado, sexy, ligeramente dulce, frutal. Riquísimo, riquísimo. Esto es más para las personas que aman los aromas con oud. Si no te gusta el oud, es probable que no te vaya a gustar mucho este perfume. Este es un extracto de perfume que en mí tiene buen desempeño, en mi piel tiene buen desempeño. Así que fue mi fragancia para celebrar un año más de vida. Entre los perfumes que compré, que abrí el mes pasado, este fue uno de mis favoritos. Les había comentado que me encantaba el color, las mariposas, a mí me encantan las mariposas. Pero el perfume en sí huele muy rico. Lo encuentro sexy, lo encuentro adictivo, lo encuentro femenino. Pero, pero, no es nada del otro mundo. Es probable que si tú hueles CH Beauty de Carolina Herrera, te vaya a recordar a otros perfumes. Porque la salida para mí huele como a caramelo de fresa, que va desarrollando un aroma a vainillado. Tiene toques de pera, toques cítricos y florales. Así que esta combinación de la pera, la vainilla, dan un aroma dulce, sexy. Pero, las notas cítricas y sus notas florales, evitan que caiga en un aroma empalagoso. Un dulce, para mí es un dulce sensual, versátil. Sumamente versátil. Lo puedo utilizar en verano, invierno. Así que, rico. Pero, conste chicas, de que aunque me encanta, no es como nada nuevo, nada así súper diferente. Pero de que huele rico, huele muy rico. Y fue uno de los que me encantó. Y el empaque bello. Este lo compré en Max Aroma. El link va a estar en la cajita de descripción. Una fragancia que utilicé durante el mes de enero. Que ya, que tenía de tiempito sin usar. Es esta que se llama Rebel Flower. De la marca de Rihanna. Es un perfume 3B. Bueno, bonito, barato, avainillado. Con un toque cremoso de coco. Y un aspecto frutal que se destaca mucho. Y es el durazno. El perfume en mí tiene muy buen desempeño. En el invierno, incluso mejor. Y miren, ya estoy que me termino este perfume. Ya, este es uno de esos perfumes que pasa a mi lista de terminados. Es más, creo que le voy a dejar ese poquitín allí para tenerlo de referencia. Pero ya creo que oficialmente también me terminé este perfume. Muy, muy rico. Un perfume, si te gusta la vainilla, durazno coco. Te lo recomiendo. Lo encuentran especialmente en Burlington. Casi siempre los perfumes de Rihanna los veo en Burlington. Este, si no me equivoco, me costó 10 dólares el de una onza. Así que imagínense. Muy bueno y muy barato. Hablando de perfumes olvidados. Les cuento que este perfume lo saqué para utilizarlo. Lo saqué a propósito para darle buen uso en enero. Y estoy hablando de Scandal. Este es un perfume que a comienzos del mes, cuando estaba ahí, estaba así que me ponía un perfume. Y luego miré este y dije, no, mejor Scandal. Porque tenía tiempito de no utilizarlo. Y a mí me gusta rotar mis fragancias. Y bueno, durante el mes de enero utilicé bastante Scandal. Es un perfume bien dulce. Destaca bastante la nota de miel. Me da unos toquecitos como a caramelo. Pero en sí es un aroma dulce. Dulce, dulce. Si no estás acostumbrada a lo dulce, lo puedes encontrar demasiado dulce. A mí me encanta. Y en el frío, incluso mejor. Es más, yo les he comentado que los aromas dulce, a mí me encantan, pero en el invierno. Porque en el verano sí me agobian un poco. Este perfume tiene buen desempeño en mí. Dura todo el día. Tiene buena proyección. Lo encuentro muy sexy. Lo encuentro coqueto. Es más, incluso creo que este es un excelente perfume. También para el 14 de febrero. Miren, pues encantada con Scandal. De mis perfumes, también que fueron compras recientes y que fue una muy buena compra. Está este perfume que se llama Guest Seductive Noir. Este perfume, wow. Bueno, bonito y barato. Me costó 20 dólares. Esta botella grande de 75 mililitros. Esto es un aroma a vainillado, amaderado, con lavanda. En la salida tiene un toquecito como ahumado, tipo cuero. Solo en la salida. Y eso es en mí. No sé si le pase a todo mundo, pero eso es en mí, en la salida. El secado, una vez que calma y se mezcla la vainilla con el toque amaderado y la lavanda, lo encuentro muy sexy. Tiene buen rendimiento en mí y ha sido una de mis mejores compras, sin duda alguna. Les recomiendo este Guest Seductive Noir. Mucho, mucho que utilicé también. Es más, yo creo que de todos estos, este fue, aparte del body mix que me terminé, este fue mi perfume más utilizado de enero. El siguiente perfume, que fue uno así de mis... Este es mi favorito del mes y en general uno de mis favoritos de la vida. Es este que se llama Gucci de Gucci. Esta fragancia huele muy sexy, muy sexy, femenina, divina, adictiva, oscura. Esto tiene patchouli. Si te gusta el patchouli, te va a encantar este perfume. Patchouli con miel, tiene guayaba, tiene toques florales, pero en sí es patchouli y miel. Si te gustan este tipo de aroma, oscuros, sexy, creo que te va a gustar Gucci. Este perfume a mí me encanta, tiene buen desempeño en mí. Este perfume lo tienen que buscar online, lamentablemente. Creo que el... Yo no me acuerdo de dónde ordené este. Creo que fue Forever Lux. No, no fue Forever Lux. ¿Dónde fue? No recuerdo... Ay, Dios mío, ya le da... No recuerdo dónde ordené este perfume, pero sé que lo tienen que ordenar online si lo quieren. Por lo menos yo no lo he visto como aquí en tienda física, pero... Gucci de Gucci, riquísimo. Bueno, mis amores, espero que tengan una excelente semana llena de muchas bendiciones. Les mando muchos besos, muchos apapachos y nos vemos en otro video. Bye, bye, amores.